El golpe ha sido derrotado. Den la cara, den la cara y realmente acepten su responsabilidad. Que estas acciones, y que son minoritarias, que ya no tienen ningún tipo de cabida, y que son rechazados dentro de la sociedad, la misma gente los sacaba de las casas, los entregaba. Tienen que darse cuenta, y en vez de estar mandando a estos muchachos, a estas personas que le están pagando a una situación de que después se van a enfrentar a la justicia, donde los dejan aparte, solos, a enfrentarse a lo que ellos llevan. Cohetones, ataques a funcionarios, agresiones a un funcionario, a un efectivo militar en el cumplimiento del deber. Bueno, allí entonces se establecen las responsabilidades penales a que haya lugar.